Si has TOC, hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Ferenc Ortiz y hoy vamos a ver el top 10 de famosos que no sabías que son húngaros. Acompáñame a descubrir qué tienen en común Adrian Brody, Kate Hudson, Joaquín Phoenix y hasta el mismo Robert Downey Jr. Además, te enterarás de un dato muy curioso sobre el mismo Ben Affleck. ¡Empecemos! Pero un momento, ¿Quiénes son húngaros? A efectos de este video te mencionaré tanto a los nacidos en Hungría como a los que somos denominados húngaros étnicos. Es decir, que como en mi caso, tenemos padres, abuelos y hasta bisabuelos en este hermoso país, por lo tanto, somos considerados como húngaros por la legislación actual del país magiar. Aclarado esto, ponte cómodo y empecemos. La madre del actor ganador del Oscar por la película El Pianista, Silvia Plagi, nació en Budapest, Hungría, y es hija a su vez de un padre aristócrata y una madre judía checa. La mamá de Adrian Brody huyó de la Hungría comunista cuando era una niña durante la revolución del año 1956 contra los soviéticos cuando apenas tenía 12 años. Seguramente has escuchado los tan preciados premios Pulitzer, ¿no? Pues este galardón fue creado por orden expresa de Josef Pulitzer, quien en su testamento pidió la creación de este premio con el objetivo de estimular la excelencia. Pulitzer nació en un pueblo llamado Mako, ubicado a 200 kilómetros al sur de la capital Budapest. Número 3. Robert Kappa Seguramente has visto esta icónica foto del desembarco en el Día D en Normandía. ¿Sabías que esta foto la tomó un húngaro? Pues sí, Robert Kappa era el seudónimo de Endre Ernu, que nació en Budapest, Hungría, el 22 de octubre de 1913 y que luego con tan solo 18 años emigró a los Estados Unidos. 4. Harry Houdini El escapista más famoso del mundo, Harry Houdini, nació en Budapest en 1874 y su nombre verdadero era Eric Weiss. Su familia emigró a los Estados Unidos, donde se nacionalizó poco después cuando solo tenía 4 años. 5. William Fox El icónico estudio estadounidense, 20th Century Fox, fue fundado por Wilhelm Fox, nacido en Tolsia, Hungría. Fox fue un productor, exhibidor y distribuidor de películas. Antes de seguir, te recuerdo que si te está gustando este video, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Es la mejor forma de apoyarme y además es totalmente gratis. 6. Kate Hudson Como muchos en esta lista, la mamá de esta prestigiosa actriz, Goldie Hong, es hija de judíos que escaparon de Hungría durante la Segunda Guerra Mundial. Su madre nació en Washington, D.C. en 1945, pero curiosamente visitó Hungría en el 2012 para descubrir su herencia. 7. Robert Downey Jr. En esta asombrosa lista puede entrar el reconocido actor de Iron Man. Los tatarabuelos de la estrella de Hollywood son de Tata, Hungría, y están enterrados en un cementerio judío ahí. Su tatarabuelo Jacob Stern y su tatarabuela Eleonora Deutschlander son de Hungría. Este insólito descubrimiento fue anunciado por el Consejo de Hollywood Húngaro apenas en el año 2019. 9. Joaquín Phoenix Nació el 28 de octubre en 1974 en el distrito de Río Piedras en San Juan de Puerto Rico. Su abuela materna, Margit Lefkowitz, era húngara y residía en la ciudad de Nueva York. Como dato curioso, Phoenix vivió en Venezuela. 9. Rachel Wise Poca gente sabe que Rachel Wise es de ascendencia húngara y tiene una historia relativamente sencilla. Su padre, Georgie Wise, era ingeniero e inventor que abandonó Hungría en el año 1938 huyendo de los nazis. 10. Calvin Klein Aunque el nombre Klein puede sonarte alemán o austríaco, el padre de Klein, Leo, en realidad nació en Hungría. Klein nació y se crió en la ciudad de Nueva York, en el Bronx, y tuvo una carrera de gran éxito en la moda alentado por su madre. Y para terminar el video de hoy, te voy a contar la historia de Ben Giza Affleck. ¿Sabías que el segundo nombre de Ben Affleck es húngaro? Giza, segundo nombre del aclamado actor y director de cine, fue colocado a Ben por sus padres en honor a un amigo de la familia que fue sobreviviente del holocausto. En el año 2015, hablando con la prensa, declaró lo siguiente. Mis padres me pusieron el nombre de un amigo suyo húngaro llamado Giza. Cuando llegué a estar en cuarto o quinto grado, recibí bullying por ello. Mi mamá me dijo que Giza era un amigo suyo que murió cuando yo nací. Era un sobreviviente del holocausto en Hungría y era la persona más excepcional que ella conoció. Durante el holocausto, había saltado de un tren que llevaba judíos a los campos de exterminio y regresó para salvar a varias personas y tratar de liberarlas. Ese nombre nunca ha sido nada menos que un honor para mí desde ese día. Llegué a comprender e identificarme mejor con el sufrimiento de los demás. Esto lo dijo Ben en el año 2015. Espero que te haya gustado este video y no olvides dejarme en la casilla de comentarios si conoces a alguien más que tenga ascendencia húngara y si te gustan este tipo de videos. Es muy importante para mí. Recuerda, mi nombre es Ferenc Ortiz. Puedes seguirme como Ferenc barra baja Ortiz en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. ¡Sia Stok! ¡Sia Stok! ¡Sia Stok!